Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén súper bien. Como se pueden dar cuenta, tengo la garganta fatal, he estado ronca los últimos días. Es que con el cambio de clima, o sea, la garganta se me pone fatal. Yo creo que ya me escucho peor de lo que suena, pero bueno, bueno. Pero, bueno, nada, aún así decidí grabarles el día de hoy, decidí no dejar más tiempo de espera, aunque he estado como enferma, súper ocupada, y les quiero traer... Las nuevas sombras de Colourpop. Estas las sacaron hace más o menos como unas dos semanas. Cuando yo me metí a comprarlas, porque yo las adquirí, ya las adquirí, aquí está mi casa, aquí está todo. Para acá tengo el recibo. Bueno, cuando yo las adquirí, les quiero comentar que es la primera compra que yo hago de esta marca. Pues eso me tenía así como que súper emocionada. Acabé de hacer una compra de Makeup Geek. Pero bueno, aquí no me quiero ir por otros lados. Entonces, nada, es la primera vez que compro en esta página, fue súper buenísimo, porque me llegó como a los tres días, aunque no había pagado por envío especial y nada por el estilo. Y la verdad es que estuvo súper bien embalado, las sombras súper lindas, la caja hermosa. Miren esta caja. O sea, a mí me encanta que las cajas sean blancas. A mí me encanta todo lo blanco. Entonces, bueno, sí. Aproveché, probé y compré unos labiales, que les voy a hablar de ellos. Es uno de esos que tengo puesto el día de hoy. Y bueno, vamos con las sombras. No las tengo todas, pero sí tengo bastantes. Y les voy a estar hablando más o menos de qué me parecen. Bueno, el maquillaje del día de hoy me lo hice con esas sombras. Estoy así como que súper pink. Me siento vaquísima. Y yo en estos días estaba como que, quiero rebajar, quiero rebajar. Y después decía, ¿pero por qué quiero rebajar? Ah, ahora que me voy a en cámara, ya me doy cuenta por qué quiero rebajar. Para empezar, tenemos esta sombra acá que es duochrome. Se parece mucho a otras sombras a las que ya les voy a mostrar. A simple vista, pero luego no se parece. Esta se llama Come and Get It. Miren, cuando se la apliquen, es duochromo. Se ve rosadita, pero también tiene un tono, otro tono que es dorado. Y me encanta. Estos colores están como que súper de moda. Y bueno, cuando te aplica así es como que tiene un polvito, pero ya del resto después no se siente. Y la sombra que se le parece mucho es esta de acá. Que se llama Liar Liar. Y les voy a explicar por qué se parece. Porque las dos son rosadas. A simple vista, como que se parece. Pero cuando te aplicas la de Liar Liar, para que vean la diferencia. Esta acá es un subtono frío. Tiene como un plateado de subtono. Y esta de acá tiene un subtono dorado. Entonces son parecidas, pero distintas. Son como primas. Está súper, súper bien. Ahora tenemos la sombra Hear Me Out. Que es como que mi sombra básica. En serio, esta es mi sombra favoritísima de la vida. Y me van a decir, Carmen, es un simple como que color vainilla. O sea, yo creo que por la luz se ve como que blanquísimo. Pero es color vainilla. Y lo que pasa es que cuando yo me voy a maquillar, yo utilizo muchísimo una sombra de base. Y por lo general, cuando me compro las paletas, acabo esta sombra. Y después no uso más la paleta porque acabo la sombra. Entonces voy a otra. Así que me encanta tener la posibilidad de tener esta sombra única para poder utilizar mejor las otras paletas. No sé. Esta de acá es otra de mis sombras favoritas. Y se llama Lock It Unloaded. Este es un subtono, es una sombra que te sirve también muchísimo como base para las sombras. La recomiendo muchísimo si son pieles de repente morenas, oscuras, a que la utilicen pues como base. Yo creo que más que todo morenitas. Porque va súper, súper bien esta sombra. Me encanta y desliza muy bien. Se llama Lock It Unloaded. La verdad es que yo honestamente no tengo como que nada que decir malo acerca de esta sombra. De verdad, con respecto a la pigmentación va súper bien. Cada sombra cuesta 5 dólares. Así que está súper, súper genial. Esta otra sombra acá se llama Popular Demand. Popular Demand. ¡Uppale! Y es un marrón con un subtono rojizo. Yo lo utilicé en este maquillaje un poquito y honestamente en el swatch no se ve como que bien. Pero cuando te lo aplicas con la brocha se difumina, se difumina, difumina. Súper bien. Si estoy un poco serio en el video del día de hoy es porque me duele la garganta. Esta otra sombra acá se llama Millie. Miren esta belleza. Dios mío, santo, virgen, santísima de la trinidad. Esto es una preciosura. Yo soy cheo de acá para acá. O sea, aquí es el intenso y aquí ya se fue. Entonces, bueno, esto es como los noviazgos. Intenso se va, intenso se va. Bueno, es así. Es un típico bronce que sirve súper, súper chévere para un maquillaje súper así como con un globo estilo Jennifer López. Va súper, súper bien. Y la verdad es que estas sombras acá son una eterna belleza. Esta sombra acá se llama Goody Two Shoes y es la sombra perfectísima para un smokey negro así plateado que si se va en un concierto de rock y quiere una cuestión, quiere lucir así en mes, se va espectacular y no quiere gastar mucho dinero. Hay una sombra que se parece mucho a esta. Creo que es de Melt Cosmetics. Yo no tengo nada de esa marca. Creo que se llama así. No me culpen si no. Pero bueno, esta es la versión barata. Es la versión barata. Esta otra sombra acá se llama Way For It. O sea, espera por... Miren esta belleza. O sea, yo les muestro en el swatch cómo se ve, pero aquí les muestro yo cómo desliza. Y miren qué belleza. Es como un naranjita. Yo no utilizo colores así, pero saben que hay un momento en que hay un look en especial que ustedes dicen, ¡Concha, me encantaría tener esta sombra que vi hace tanto tiempo y no la tengo porque dije que no la iba a utilizar y ahora la necesito! Bueno, ese es el tipo de sombras que estoy adquiriendo el día de hoy. Esta acá se llama Make To Last y les digo algo. Yo acabo de pedir la paleta. Ok, tengo la mano medio mojada por el desmaquillante. Esto es espectacular para la transición. O si de repente se quieren hacer un look en la mañana así rapidito para ir al trabajo y quieren una sombra que sea básiquísima, que combine con todo, Make To Last es la sombra que tiene que comprar. O sea, es demasiado bella. Es demasiado, demasiado bella. Me encanta. Esta sombra acá se llama Stay Golden y no es Golden nada. Pero esta fue la sombra que a mí más me dio así como que me causó curiosidad porque hay una sombra de Make For Ever que se parece mucho a esto. Esta es la que utilicé acá. Les digo algo. Esta pigmenta muy bien. Miren esto acá. Ok. Pero para difuminar es un poquito enrollada la querida. Es un poquito enrollada. Aún así me gusta full, 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 full. Y esto fue porque el hueso se atravesó. Y bueno, utilicé esta sombra acá. Miren esta belleza. Esta de acá. Y esta se llama Let Me Explain. O sea, se llama Déjame explicarte. Déjame explicarte esta belleza. Caitlyn yo creo que la utilizó de iluminador. A ver. Dios mío santo. Disco Ball. Bueno, después de que me la apliqué aquí la voy a swatchear para que vean lo bello. Qué belleza. Es una sombra como que se van de viaje y no quieren estar ocupando mucho espacio y quieren ahorrarse un dos por uno. Entonces, bueno. Esta sombra te sirve como iluminador. Lo utilicé aquí. En el bichito del ojo. Miren eso. O sea, es que pigmenta demasiado. Entonces la pueden utilizar para iluminar y también la pueden utilizar como sombra tipo normal. Esto de acá. Esto es un marrón con un subtono morado con un poco de vino tinto y magenta. No, mentira. Es como un marrón con un subtono morado. Y cuando te la swatcheas es así. Tampoco es que se ve... O sea, ya va. Yo les voy a hacer unos swatches decentes por amor a Dios. Aquí está. Bueno. Es un poquito shocking por lo que veo yo en el swatch. Porque creo que no la probé. Creo que no la probé. Pero bueno. Igual pigmenta bastante. Todavía me queda sombra acá. Pero aquí está otro medio swatch. Y la verdad es que es súper chévere y se llama Cloud Nine. Y esta sombra acá es espectacular para transición. Se llama Wake Up Call. Es casi del mismo tono de mi piel. Por eso no se ve muy bien. Pero es espectacular para la transición. Para cuando no quieren como que se vea que sí. Que sí. Un tono muy fuerte al blanco ya del que va en el arco de la ceja. Y quieren como un tonito de transición. Esta de acá. Miren chicas. A mí me encantan estas sombras porque tú puedes crear tu propia paleta. Tú puedes decidir qué es lo que necesitas qué es lo que tú quieres usar. Hay veces que en una paleta nos matan tres, cuatro colores y ya el resto no nos importa y gastamos unos cuantos colores. Y el resto de las sombras se desperdicen. En cambio así. Pueden utilizar todas las sombras porque todas van a ser de su preferencia. Y por cierto con respecto a los labiales compré tres. Compré este acá que se llama Color Pop and Hello Kitty Ultra Matte Lip que se llama Mimi y compré este también de acá el Ultra Matte Lip que se llama Clueless. También compré otro muy parecido a este que es en el Satin Lip. Este de acá el de Clueless me encanta este color. O sea, este color me fascina. Pero reseca horrible los labios. Compré también este Ultra Matte de acá que es este de acá y este no me reseca tanto los labios. Entonces yo creo que depende como que del tono. El que es el Satin Lip reseca menos es como este de acá pero lo tengo en el trabajo lo dejo allá. Ay, miren que me está que tengo aquí. Ay, estuve con una mancha todo el tiempo del video. Entonces, bueno, amores esto es todo por el día de hoy. Hubiese querido estar más emocionada y pegar cuatro hinitos pero es que me duele la garganta. Así que bueno, las dejo y nos estamos viendo en un próximo video. Mua, mua.